Bienvenidos amigos a mi canal, hoy les voy a enseñar como hacer un cabrito en salsa. Aquí tengo cuatro dientes de ajo, media mitad de cebolla. Ya tengo mi cabrito, ya está lavado y cortado. Mi agua está a punto de hervir. Cierra la puerta. Y yo le voy a poner un puño de sal. La sal es al gusto, recuerde usted le va a poner la sal que usted quiere y yo ya le tengo tanteado que esta es la sal que yo necesito. Y es todo lo que le voy a poner, así cuando ya esté listo voy a seguir con lo que sigue. Bueno yo voy a cortar una cebolla, es una cebolla medianita, la voy a cortar en pedazos grandes. Y lo voy a poner en mi sartén que ya tengo calentado, ya está caliente. Estos tomates los voy a cortar, suficiente tomate porque el cabrito es en salsas, debe de llevar bastante, bastante tomate para que quede bien jugosito y delicioso. Voy a cortar todos estos tomates como pueden ver y lo voy a poner allá en el sartén junto con mi cebolla. Voy a poner mi tomate y el resto que tengo allá. Así quedó mi salsa, esta salsa es para hacer mi cabrito en salsa. Así está mi cabrito, ya está bien suavecito. Tengo mi aceite caliente, calentándose para poner mi cabrito a freír un poco. Ahora voy a poner a freír mi carne. La voy a poner un poquito a freír. Bueno este es mi cabrito que tengo aquí para hacerlo. Ya lo había cocido en agua, ahora lo tengo dándole una salteada aquí para que agarre sabor. Ahora voy a poner a ajo grandes y voy a poner tres cucharaditas de maseca y las voy a moler en la licuadora para agregárselos ahí a mi cabrito en salsa para que agarre un riquísimo sabor. Y también voy a cortar este cilantro para echárselo a mi cabrito. Este es un anojo completo de cilantro, yo ya lo tenía lavado. Ahora le voy a agregar el cilantro. Y la salsa que ya había hecho hace ratito que les había enseñado. Y la salsa que ya había hecho hace ratito que les había enseñado. Este va a hacer cabrito en salsa, a mi estilo. Le voy a agregar media cucharadita de estas chiquitas de comino. Media cucharadita de pimienta. Pimienta negra. Es media cucharadita de las chiquitas. Y ahora las tres cucharadas de maseca con los cinco dientes de ajo. Y con agua. Esto es para que quede, la salsa me quede medio, no me quede aguada. Me quede más, más delicioso. Yo les recomiendo que hagan este guiso. Queda súper delicioso. Como pueden ver, así quedó mi guiso. Cabrito. Este es cabrito en salsa. A mi estilo. Como le digo, cada quien tiene su estilo de cocinar. Así queda delicioso. Quedó bien suavecito. Y bien rico. Ahora le voy a dar para que pruebe. Ahora ya va a probar el cabrito en salsa. A ver qué tal quedó. Bien rico. Delicioso. Delicioso que está. Bien sabroso. ¿Quedó suavecito? Sabroso que quedó. Riquísimo. Bien riquísimo que quedó. Bueno, muchas gracias por ver mis videos. Gracias por darle me gusta. Gracias por apoyarme. Que Dios les bendiga grandemente. Que Dios derrame bendiciones hasta que se abunde sobre todos ustedes. Los amo en el amor de Cristo. Bendiciones a todos. Gracias. Gracias.